Cenapred actualizó la alerta roja para la región del Maule este miércoles por calor extremo. A los 36 grados que se registraron en la presente jornada, le seguirán temperaturas que pueden alcanzar de 36 a 38 grados máxima hasta el sábado. Todos los organismos que están involucrados por eventos de alta temperatura, como también la prevención de incendios forestales, están activados y convocados a tomar todas las medidas de precaución y bajar sectorialmente de información a la población. La Mesa Técnica Regional, que reúne autoridades de gobierno e instituciones de emergencia, reitera las instrucciones para la población con el fin de evitar incendios. Estamos pidiéndole a nuestro delegado presidencial Humberto Quebeque Díaz que pueda fiscalizar a través de la dirección del trabajo y dar garantías de que los trabajadores, sobre todo el mundo agrícola, trabajen en buenas condiciones. Senapred recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones, ya sea en una hidratación adecuada y no exponerse al sol. Un llamado importante a la prevención en este sentido, a resguardar los horarios, a cuidarse y sobre todo a proteger a la población de riesgo, niños y adultos mayores. La medida preventiva de alerta roja rige hasta el sábado entonces para las 30 comunas del territorio maulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!